Amigos, bienvenidos al canal una vez más. Bienvenidos al primer episodio de este modo carrera con el Cruz Azul de la mano de Martín Palermo. Venimos de conseguir la Copa Libertadores con el bicho de la Paternal, con Argentinos Juniors y salió el desafío de la Liga Mexicana. Martín ya dirigió en el Monterrey o en el Pachuca, no me acuerdo, creo que en el Pachuca. Y ahora le va a tocar dirigir el Cruz Azul, un equipo que desde el año 97 no gana la Liga de México. Ustedes saben que a mí las ligas me cuestan, no soy un gran ganador de ligas, sino más bien de copas, por eso doble desafío. Además es una liga esta mexicana que tenía ganas de jugar. Me dejaron muchos comentarios sobre bugs o errores que tiene esta Liga de México, sobre todo a la hora, por ejemplo, de fichar jugadores, libertadores, que los equipos de México no juegan. Que yo ya lo mostré, en este caso el Cruz Azul tiene un objetivo a largo plazo en ese sentido y no vamos a estar tres temporadas y no en una y media, probablemente nos vayamos para otro destino o terminemos la historia de Palermo como DT. Eso lo iremos viendo a medida que corran los capítulos. Pero encontré dentro de ese bug, ese error, un beneficio donde poder encontrar una buena cantidad de fichajes en caso de que quiera hacerlo. Yo creo que hoy voy a estar haciendo unos 4 o 5 fichajes para este mercado, también un poco en base al presupuesto que tenemos, que no es grande, asciende a los 20 millones por un par de ventas que ya realicé y 3 o 4 contratos que puedo firmar pensando en la próxima temporada, es decir, cuando lleguemos a junio, acá estamos en enero, pero puedo fichar varios jugadores gratis y realmente muy pero muy interesantes. Lo que voy a hacer ahora es un corte y enseguida les muestro qué jugadores compré, cuáles todavía los tengo en stand-by y quizás vemos el debut en el torneo clausura mexicano de la mano de Palermo. DJ Cracks, llegaron los primeros refuerzos al equipo y hay uno que está ahí, que todavía no lo pude cerrar, que es el de Iván Gómez. Pagué la cláusula, pero todavía no lo cerré, porque no me alcanza el presupuesto. Cruz, fichado, lateral izquierdo, 3.250.000. Arquero, por lo menos para los primeros meses, es jurado, me salió 2.200, le puse una cláusula de 7 millones, si me lo vienen a comprar gané 5 y encima elevé el puesto de largo que tenía un arquero de 58 de media. Eric Aguirre, 6.500.000 me salió, tiene una cláusula que está por encima de los 20 millones, es un jugador interesante, pero también es un futbolista que a lo sumo me va a dar mucho rendimiento desde lo económico. Y el otro es Marcel Ruiz, que en este también puso una cláusula bastante alta, arriba de los 16 millones, me salió apenas 3.500.000. O sea que además de traer muy buenos jugadores, en este caso 4 mexicanos, que está buenísimo, y estamos a punto de cerrar un argentino para este mercado y quizás un par para el próximo torneo cuando lleguen gratis. Creo que es un muy buen mercado desde el punto de vista económico y además que el equipo, como ven, por lo pronto ha levantado mucho en cuanto a la media. Tengo acá de este equipo titular dos jugadores que pueden salir. Uno es el delantero, Brian Angulo, si se va tendríamos que traer un reemplazante, y Paul Fernández está bajando de media, está en 74, tiene 31 años, se ha ido del Cruz Azul en el último tiempo, así que no lo descarto si es que me llega una oferta interesante de que abandone el club. Vamos a arrancar con este nuevo desafío y en el Estadio Azteca. Hacemos de local allí, así que partidazo el que se viene para arrancar el clausura mexicano. Y sí, baby, aquí estamos, hermoso el Estadio Azteca. Comienza el clausura de México. El Cruz Azul viene de salir décimo segundo en el apertura y quedó afuera de los play-offs. Vamos a pleno a hacer lo mejor posible con el gran Martín Palermo. Viene Eustaquio, Traubo y ganó. Tocó a Angulo, de taquito. Ruiz. Viene el remate a culo, el rebote a gol. La sacó el arquero, viene Cota Ruiz. Míralo a Marcel. Se viene el córner, salimos fuerte. El centro de Eustaquio. La sacó Mosquera. ¿Quién llega? Cruz. Uno de los refuerzos. Escobar. Paul Fernández. Uy, Paul querido, casi el primero. Se suma a Campos. Qué raro que es jugar en la Liga de México, te lo juro por Dios. Paul Fernández. Pasó al lateral. Me gusta que es ofensivo. Viene Campitos. Se animó al arco el 2. Ojo el pase largo. Ojo el pase largo. Viene Cardona. ¿Quién será? Edwin este. Cardona. Cardona. Cardona al centro. Meneses. Y jurado la primera de León. Avisó al equipo visitante, che. Viene Cardona. Es rápido este Cardona, eh. No sé si será Edwin. Viene el centro. Y gol. Por Dios, Andrea Anderson. Creo que la tocó el arquero encima, eh. Qué mala suerte, por Dios. Tuvimos las nuestras, no la metimos. Y el León en la segunda la manda a guardar, che. 1-0 arriba el conjunto visitante. La toca el arquero, eh. Una pena. Qué bien la hizo Paul Campos. Muy ofensivo Campitos, eh. La marca más o menos, pero ofensivamente está bien la que sacó el arquero de Cota. Sí, Martínez, para lamentarte. No te puedo creer. Qué bien le pega a Ruiz. Me gusta este pibe, eh. Y Cota la saca al córner. Buen centro. Buen centro. Buen centro. En la línea la sacó Aguirre. Te dije que había sido veneroso el centro. Aguirre. Domínguez. Aguirre. Marcel Ruiz. Qué bien. Domínguez. Ruiz. Gol. Gol del Cruz Azul, hermano. Debuti gol de Marcel Ruiz. Qué bien jugó con Domínguez, eh. Conectó muy bien Domínguez, que estaba apagado. Muy buena la definición de Marcel Ruiz. Primer partido y primer gol con esta camiseta. Una perlita que encontramos, me parece, eh. Estamos 1-1. Qué bien. Sí, Jotun. ¿Por qué no? Aguirre. Domínguez. Angulo. Tocó bien Angulo. Viene Jotun. Ahí está el peruano que está fresco. Va quien, Maizel Domínguez. Buen pase atrás. Otra vez Ruiz. El rebote de Ruiz. Domínguez. Jotun. Bien por Marcel Ruiz. Se juntan los dos, eh. Se quiere armar una sociedad acá. La hizo bien Angulo. La hizo bien Angulo. Bien Angulo. El rebote al culito. Gol. Gol. Señor. Gol, 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 gol del Cruz Azul. Gol de Angulo. El rebote se lo dejo a ustedes. Perfecto la definición. Perfecto. A los atropellazos. Como me gusta decir, bien por Angulo. No definió. Excelentemente bien. Quiere quedarse Angulo. Es uno de los que... Eso que va a pasar. Estamos ahora arriba 2-1. Qué bien Eustaquio. Qué lectura. Bien, ahora la tiene Angulo. Tocó para Eustaquio. El centro Ruiz me gusta. Se pasaron todo. La saca aquí en Rodríguez. Osa. Osa. Bueno. Sí. Sí. No tengo palabras. No tengo palabras. Eustaquio. Muy buena. Misma. Sí, señor. Me gusta. Me gusta Ruiz. Se le enganche. Ruizito. Chaquito Jiménez lo tuvo. La primera el Chaquito. Era el cuarto del Cruz Azul, papá. Qué bien Eustaquio. Qué bien Eustaquio. Y va Marcel Ruiz. Y la tocó para el Chaquito. Y se viene Marcel. Se viene Marcel. Lo ganó Guerrero. En la última casi vuelve a mojar Ruiz. Se va a ir el march. Se va el partido, amigos. 3-1. Una gran manera de arrancar. Un partido que empezamos perdiendo. Que no es un dato menor. El equipo reaccionó. Me encanta. Me fascina seguro a ustedes también. Marcel Ruiz. No lo tenía nadie. Y lo trajimos al canal. Gran jugador. Segundo partido, amigos. Del episodio de hoy. No hubo novedades en el mercado. Así que le vamos a seguir metiendo para adelante. Como ven, metió un cambio. Lo saqué a Paul Fernández. Porque el equipo mejoró mucho con Yotuna ahí en la mitad de la cancha. Así que, aunque está en duda su continuidad, lo vamos a meter. De titular ahí en el medio campo. Y Aguirre, que puede jugar por la banda. Lo vamos a tirar aprovechando su velocidad. Después al resto no lo tocamos. Porque la verdad funcionó bastante bien en el primer partido. Ojo, viene Escobar. Firme, Escobar. Yotun juega. Toca Erika Aguirre. La tiene Bregan Angulo. Se viene Angulo. Lo esperó a que pase a Marcel Ruiz. Ahí la tiene Marcel Ruiz. Picó, 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 picó. Sí, señor. La tiene Yotun. La tiene Yotun. Le quedó para la de paro. Igual le pega. ¡Gol! ¡Qué jugador el peruano, brother! Gol de Josimar Yotun para el Cruz Azul. Es muy zurdo, pero qué importa. Tiene una clase Yotun. Por Dios. Impresionante. Definió cruzado primero en el clausura para el peruano. Estamos arriba de 0. Final de partido, chicos. Ganamos 1 a 0 partido en el que pasó muy poquito. Pero ese gol de Yotun, o Yotun, nos termina dando 3 puntos. Dos, otra vez, dos partidos jugados, dos ganados por ahora. Muy bien. Atentos acá, amigo. Dos ventas muy importantes que cambian absolutamente al equipo y a este mercado. Paul Fernández al fútbol turco, al Transportsport, o como se diga, por 7.200.000. Y Brian Angulo, lo vendí. Escuchen bien. 18 millones al Norwich City. Una venta que cuando me llegó la oferta de 15 y la subí hasta 18 y me aceptaron, no lo podía creer. Cambia absolutamente todo. Miren lo que tenemos ahora. 30 millones de presupuesto. Ahora voy a hacer un cortecito. Y en menos de 10 segundos van a estar viendo al nuevo Cruz Azul de Martín Palermo. Acá están los primeros fichajes que ya vieron, Aguirre, Ruiz, Jurado, que están funcionando muy bien. Y les voy a mostrar qué pasó en el mercado, incluyendo las ventas de Paul Fernández y de Brian Angulo, que ya les hablé, para que vean un poquito cómo quedó el equipo. Montoya se fue al Basilea. 4.600.000. Un jugador que no lo iba a tener en cuenta. Buen dinero que me ingresa. Angulo ya lo comentamos. 18 millones al Norwich City. Primer fichaje. Andrés Amaya. Este volante colombiano del Huila. 6 millones y Maduenia, que tampoco lo tenía en cuenta, así que un muy buen refuerzo. Gratis. Firmado el contrato para la próxima temporada del Chimi Ávila. Va a ser refuerzo del Cruz Azul. Como dijimos, Paul Fernández que se fue al Transsonsport de Turquía. Comproba a Iván Gómez por la cláusula. Y tenemos mediocampista, va a compartir la mitad de la cancha con Eustaquio. Y Nahuel Bustos, que lo traje por apenas 4 millones. Para redondear y ser generoso del fútbol holandés. O sea, no lo termino pagando nada. Así queda el equipo. Bustos va a ser titular como 9 hasta que llegue Ávila la próxima temporada. Luego pasará a ser banda derecha en lugar de Amaya, quien le firmó un contrato como rotación. O sea que no me va a generar ningún problema. Yotun me pidió irse. No sé por qué. Quería jugar, lo puse, metió goles. Me pidió irse, así que lo puse en transferencia. Va a ser uno de los jugadores que abandona el equipo. Pero así va a quedar el once inicial. Aunque todavía tengo la posibilidad de fichar algo más. De comprar algo más. Porque me sobran aún 10 millones por la venta de Montoya que me entró, por ejemplo. Y miren esto. Chelo Weigand. Lateral derecho de boca. No quiere mudarse, pero lo puedo fichar gratis. O sea, puedo ir a buscarlo gratis. No comprándolo, pero gratis para el próximo mercado. Atención con este nombre. Atención. Leandro González Pires. Misma situación, pero también lo puedo fichar gratis. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? Quiero que me lo dejen en los comentarios. Porque por ahí me dice la verdad, Wilson. No lo quiero ver más a González Pires en la serie. Y está perfecto. Almendra. Futbolista al cual Boca no lo va a negociar. Pero miren la cláusula. 4 millones y medio. Con un valor de 13. ¿Lo traemos? ¿No lo traemos? ¿Vamos por un jugador más barato? Julián López, por ejemplo. Que vale un millón y medio. Quiero que me lo dejen en los comentarios. Puede ser Almendra o López. Así que la verdad que cerramos de esta manera un capítulo muy, pero muy bueno. Con un equipo que, como ven, así queda por el momento. Todavía quedan algunos días de mercado. Vamos a jugar con el Querétaro. Arrancamos muy bien en la liga. Y este desafío, la verdad que a mí, me está gustando muchísimo. Y espero que a ustedes también. Abrazo grande, cracks. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.